Hola chicos, gusto en saludarlos de nueva cuenta, mi nombre es Alex BG y estoy sumamente contento de que estés de nueva cuenta acompañándome en una nueva edición de Cacería de lo Gamer. El día de hoy por supuesto tengo un capítulo muy muy interesante, visitamos el Tienguis de Tepito y el Tienguis del Salado por supuesto, un miércoles muy muy sabroso, dándole desde muy temprano a nuestra chachareada, lampareándole en busca de los mejores artículos retro. Por supuesto te invito a quedarte porque la verdad es que ahí estás viendo unos cuantos spoilers de lo que se viene más adelante, porque la neta es que fue un capítulo donde nos fue de maravilla con precios excelentes y artículos impasables. Así que te invito a quedarte por supuesto a suscribirte, apoyarme con un like y por supuesto con un comentario y actives la campanita para que no te pierdes de nuestro contenido. Ahora sí, sin más que decir, dejemos correr el intro, bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los dos controles? Y el 64? Estoy pidiendo 8 baros, el 64 está chameando, aquí traigo las fotos, lo probé con los cartuchos, nada más que los cables, no me salieron los cables, los cables eran los míos, sí, claro, sí, y con los tres cartuchos, el 64 con los tres cartuchos, un 1100, ¿cómo ves? ¿No te sale? Dame 1200, yo también no me amarro, pero a menos. Vámonos. Sí. Babi, dos y medio? Ay, chingale. No se ve más, no está cortada. Sí. Perfecto, muchas gracias. Andamos justamente chuchareando, muy temprano ya, en el Gengis del Salado chicos, y pues bueno, ahorita agarramos esta Super Nintendo, mi novia se regresó a verla, dos y medio, y estaba en buen estado realmente, nada más estaba muy grosa. Así arrancamos esta edición, y pues veremos que más cada sale en el día de hoy. Esperemos que sea un buen capítulo de Castielo o Vayner, porque tengo un buen presentimiento. ¿Quieres lo menos para él? Es de cuatro y medio. ¿Un cuatro? No, no, no. Bueno. No, muchas gracias. Gracias. Esa NES considero estaba a buen precio, estéticamente estaba bien, y más aparte traía cables originales de Super Nintendo y el control de la NES. Por los cables la verdad es que valía la pena, así que al final me di mis vueltas y regresé tiempo más tarde y aún seguí ahí si me la terminaron dejando en 400, y considero que fue un buen precio. Tienes dos palancas. Sí, todo esto, ¿no? Sí. ¿Cómo está? Ay, deja verlo. ¿Ya lo menos para él? Sí. ¿Qué tal está? ¿Está todo ahora sí lo que salió? Sí. ¿Una manita por ahí no te sale? Un centímetro. Va, déjame ver. Muchas gracias. Órale. Sí. 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 Y en la mañana había unos juegos también. Quería con el de Robocop. Ajá. Pero ya. Ya. Ya fueron. Órale. Póseteme. Es este. Sí. Va. A ver qué pedo. ¿Quieres? Sí, no. Entonces este con los tres juegos. Sí. Es que se está jalando, ¿no? Sí. Ahí están los. ¿Qué tal? Ah, está. Ahí están. Está. Están. Está. Está teniendo de medios, pero. Estos discos no se los quise poner, pero están bien rayados. Por eso van a la compra a la rueda. Ay, ay, ya. Que le ayudaba. Sí. Para, pues, $500, ¿no? Sí. ¿El play? Es un delito. Pero con la mano. Sí está jalando. ¿De chila sano? ¿Cuáles sonido igualita, pero negra? Pero con todos los... ¿De ese ya lo menos, güey? ¿No sabe? De ese sí, güey. Yo tengo que ir a $6. Vamos. ¿De $2.50? ¿Tres más dos? Yo creo que le estoy dando para que usted lo confonga. Si usted es que tiene paya, está completo. ¿Vale, de casa? ¿Ya usted por encima? ¿Qué tiene su eliminador? ¿Un error? ¿Tres más dos? ¿Tres más dos? ¿Tres más dos? ¿Nos vemos? ¿No? No, no, no. Jeje. ¿Un otro huevo? ¿Qué? ¿Lo es esto? ¿Cuatro baros? un 3 y a lo menos por sus cartuchos si los tuve dando a 3 baras a cabo ese ah ya va vale muchas gracias me interesaban estos 3 pero están algo elevados vale gracias que milagro que bolas como andas bien bien y tu bien aquí un ratillo que tal ya salió hola ya ya mira ya estamos llenos que bueno que bueno tu que show que salió ahora lo de siempre la de mano un lampón un lampón y cositas pequeñas si es lo que veo estos son para checar si no si los 3 son para checar está bien que precio tiene este 2 y medio está bueno viejo 1 y medio no te sale bueno va gracias gracias y los huevos ¿eh? 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 puro el foco y los huevos y los huevos ¿está bien? ¿está bien? ¿eh? ¿está bien? sí, pero si te lo caes ¿está bien? ¿está bien? ¿con ganas? no, con ganas y si lo cala lo calamos esperen vale no he caras si yo te ovo para entrar rápida te lo mientas te lo mat Their ONUX te lo guiaron no te lo guiaron ay si eran amigos te digo misūs chicos 80 80 Paseo, ¿eh? Paseo, ¿eh? Paseo, ¿no? Paseo, ¿no? ¿Vale? 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 Ahí va para para ver. Ahí está. ¿Vale? Tengo que ver a mí. Creo que trae esos juegos descargados. No sé. Si quieres, pon el juego, campeón. Ahí está. Ahí está, sí. Muy bien. ¿Milquina? Sí, es que está barato, neta. Yo quería mil ocho y hace rato mil quina, mil quina, mil quina. Sí. Muy bien. Ya se falta la palabra. Aquí traigo las pilas, pero sí traigo. Ahí está. ¿Esos son de hombre? Sí. ¿Como? Sí. ¿Quiere que le ponga las pilas? Sí, me presta unas, a ver. No sé si con ese se agarró. ¿Sí prendió? Sí, sí prendió. En quinientos es lo menos que quieren. Sí. ¿Cuatro y cincuenta? ¿A dónde sale? No, quinientos es lo menos, amigo. Esa es ciento setenta, señor. Y bueno, para finalizar nuestro día de cacería, chicos, nos lanzamos a Tepito. Y como se pudieron dar cuenta, compramos una Game Boy Advance y un Xbox One con un control de Xbox Series. Y por poco nos armamos un control de Dragon Edición Especial de Xbox Clásica. Uno de los controles, o para mi gusto, el mejor control de la Xbox Clásica Edición Especial. Aunque no es precisamente de Xbox, es de una desarrolladora externa. Hizo un control poca madre. Así que, pues bueno, después de estos dos tianguis tan increíbles, es momento de regresar a casa, por supuesto. Para mostrarte el recuento de lo adquirido el día de hoy. Vamos a empezar nuestro recuento de cacería, chicos, con esta Super Nintendo que compramos. Puerquísima, la verdad es que esta la vio mi novia, fue a preguntar, y ya fue cuando me regrese para grabar la negociación. Miren, el detalle que presenta esta Super Nintendo, lo más probable es que sea tema de limpieza. Me lanza la imagen pixeleada cuando quiere, y cuando no, muy mínimo. Pero el chiste es que funciona. Entonces puede ser que con una limpieza quede excelente, es lo más probable, es lo más seguro. Y pues te recuerdo que si te interesa adquirir alguno de los productos que tenemos en venta. Te puedes unir al grupo de WhatsApp, el link está en la descripción. Y si quieres mandarme un mensaje directo para encargarme algún producto o preguntar por la disponibilidad de alguno. Por supuesto, te dejo mi número telefónico aquí y te lo dicto, 55-24-06-9467. Ahí podrás mandarme mensaje si por supuesto te quieres unir al grupo de WhatsApp y no te deja. O si por supuesto viste algo en el grupo de WhatsApp en venta y quieres comprármelo, ahí está mi número telefónico. Así que por allá nos vemos y te recuerdo que pues no pierdas esta oportunidad. Porque mucha gente me manda mensaje y me dice, oye Alex, vi, por darte un ejemplo, un Xbox One, ¿no? En tu video y me interesa. Todavía lo tienes disponible y el video se grabó hace una semana atrás y apenas está subiendo. Entonces le digo, no, pues es que por algo les insisto mucho en que se unan al grupo de WhatsApp. Porque ahí las cosas se suben en tiempo real antes, mucho antes de que se saquen los videos. Así que si ves algo muy chido que te agrade, así vas a tener ventaja. Obviamente pues para poder adquirir tu producto favorito. Tenemos una PlayStation 2, chicos, que nos costó 500 pesos. Y esta nos la dieron con Grand Theft Auto 3, el de Socom. Nos dieron Amazing Spider-Man y nos dieron el de Turot 2. O sea, nos dieron cuatro títulos. Puse ahorita Amazing Spider-Man y miren, lo detectó sin bronca alguna. Más aparte trae Chip Matrix, la neta es que está chingón eso. Y vamos a esperar a ver si lo detecta bien. Me dijeron que estaba chameando este Play. Ahí ya está la araña cargando. Y vamos a ver qué onda con él. La verdad es que lo compré por la oferta de los juegos incluidos. La verdad es que pues iban de regalo. Me dijeron que estaban un poco rayados y están un poco madreados. Ahí está el juego de Spider-Man funcionando. Y pues vamos a continuar. Tenemos nuestra siguiente Nintendo, que esta es la Super NES de 400. De hecho, esta consola tiene la peculiaridad de que pues venía completa. Realmente eso fue lo importante de ella. Lo más curioso es que tenían unos juegos ahí de Nintendo, también igual del SNES. Y por ellos querían $2.50. No me los terminé trayendo ya que estaban al precio. Y lo más importante fue la Super, pues venía completa con su eliminador original. Y por 4 varos dije, súper bien, vamos a darle. Y me la traje esta por 4 varitos. Al final de cuentas creo que fue excelente precio. Y ahí está, miren, funcionando. Esta no tiene ningún detalle. Eso es lo chingón. Y pues creo que por 4 varos, ustedes digan, me lo hubieran adquirido. Yo creo que estuvo excelente. Y pues vamos a continuar. Por supuesto, para continuar tenemos nuestra Game Boy Advance, que compramos el día de hoy ya al final en el Tianguis de Tepito, chicos. Y que la neta, funciona poca madre, eh. La compré por la mera estética. Parece que no le pasó el tiempo encima. Está nuevecita, la verdad. Una buena chañadita y va a quedar impecable. La verdad es que parece que esta consola venía de casa. Se escucha excelente. Espero lo puedan percibir. Qué buen artículo, eh. Muy, muy bonita consola. La neta, es una consola muy casera. O sea, es una consola que no viene de la cháchara. Y la neta, me divertí bastante comprándola. O sea, siempre ir al Tianguis me divierte muchísimo porque es una rueda de la fortuna. No sabes qué te vas a encontrar, no sabes qué te vas a sorprender. Y la neta es que es de mis partes favoritas de ir al Tianguis. Aparte que amo ir a grabar. O sea, sin duda alguna, es un hobby muy bonito. Y espero lo disfruten como yo cada vez que les traigo un video nuevo. Esta, la verdad es que no es la excepción. Muy bonita consola. La neta, le doy una calificación de 9.5, nada más por no tener la tapita. Ahorita la limpiamos bien y va a quedar excelente. Porque casi... Aquí tenemos otra de la Super Nintendo chicos que compramos el día de hoy. Esta con el buen Armando. Creo que se me olvidó sacar clip. Y esta nos costó 500 varitos completa. Esta estéticamente un poquito dañada, lo mínimo. Y sí funciona. Que es lo chido. Ahí está. Sin bronca alguna. Arranca. Y ya me mataron. Ipex, pero bueno. Lo importante es que funciona y funciona muy, muy bien. Aquí tenemos la Nintendo 64 que el día de hoy nos costó 500 pesos chicos. La compramos con 5 títulos. El GoldenEight 007. Y déjenme checar los demás. La verdad es que los otros dos son sencillos. Nos dieron el de International Superstar Soccer 98. Nos dieron el de NASCAR 2000. Y nos dieron el porque hace el antes de haber enterado. Mencionando la consola. Ahí está lo chingón. Ahí está muchachos. Estamos en el día de hoy que esta es la que nos costó 500. Y que venía con un madral de cosas. La verdad es que esta consolita. Me gustó mucho por la estética. El único detalle la neta que tiene. Porque quedando limpia va a estar de una estética excelente. Es el tema de que se le borraron las letras. Como me cae mal ese panzón desde que estoy chiquito eh. Lo odio de verdad. Muy buen juego el de Popeye eh sin duda alguna. Me gusta muchísimo. Pero bueno muchachos. Esta es la primer NES. Funciona y vámonos con las otras dos que tenemos el día de hoy. Siguiente Nintendo NES muchachos. Y ahí está. La tenemos. Que padre la neta. Y pues bueno. La neta es que esta nos costó 400 pesos. Y la terminé comprando la verdad por los controles. Bueno por los accesorios del. Super Nintendo. Pero ahí está. También cumpliendo. Esta Super Nintendo chicos. Es nuestra Super de 600. Que adquirimos el día de hoy. De hecho aquí está su carcasa. Eh. Y esta fue la que nos incluyeron con dos juegos. Y dos controles. Esta. Funciona bien. Pero que creen. Ahorita le puse tantito alcohol. Y como está fresco. Me lanzó al Mario. El Mario ni se ve ahorita. Nada más se ve el color. Eh. Rojo así súper distorsionado. Ni cara tiene el Mario. Qué turbio. No. Vamos a hacer un episodio de. Super Mario World punto exe. Pero. La neta es que. Está funcionando. Entonces voy a dejar que descanse. Y. Después. Ya la instalo. Pero yo no la voy a armar. Voy a dejar que el alcohol seque. Para darle su chineado. Obviamente era necesario poner el alcohol. De hecho quedó en muy muy buen estado todo. Listos para finalizar nuestro video chicos. Aquí tenemos el Xbox One. Y lo compre por dos razones muy importantes. La primera el precio. La segunda. El control de la edición series. Obviamente en color negro. Muy bonito. Y por ello mismo es que me animé. La verdad es que por el precio. Creo que fue un Xbox One. De muy muy buena calidad. Y con este control excelente. Trae algunos juegos. Ya le puse mi Mega Man X Legacy Collection. Está actualizando muy rápido. Prácticamente no ocupa internet. Solamente es la instalación en el disco duro. Eh. Y pues ahí tenemos algunos cuantos juegos. Que la mayoría de hechos. Si no me dejan mentir. Son de Game Pass. Puede ser que el Sea of the Tapes 2023. Puede que si venga instalado. Ok no. Ese no viene instalado. Pensé que si. Y pues así llegamos al final de este video. Pero sin antes. Por supuesto dejarte con el gameplay final de esta Xbox One. Vamos a esperar a que el Mega Man X lo actualice. Y volvemos para despedirnos. Listo chicos. Ahora sí. Ya listos. Instalados. Más que feliz por esta compra. Y las totales que hicimos el día de hoy. Estoy muy agradecido que hayas llegado hasta esta parte del video. Por supuesto agradeciéndote tu permanencia. Y esperando verte en la siguiente edición de Cacería de Love Gamer. Muy buena compra esta Xbox One. Y así nos vamos muchachos. Que rolón déjenle subo. Jamás pasará de moda. Recuerda suscribirte. Activar la campanita. Dejar tu like. Y por supuesto tu comentario. De que te parecieron las compras del día de hoy. Y esta Xbox One. Sin duda alguna fue un productazo. Hasta la próxima. Yo te dejo con la pantalla final. Adiós. ¿Qué? Y laửa. Yo te dejo con la pantalla. Dime. Es decir, гром, jpa. PiS. Ese. Tu. Gran. Pim limitations. Un falta. Queren. Es decir. En igual. No. Es decir. Es decir. Gracias por ver el video.